Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Hasta en el continente africano los colombianos triunfan Paralelo al Tour de los Emiratos Árabes Unidos, se disputa el Tour de Ruanda, donde Jonathan Restrepo se llevó la tercera etapa En la jornada anterior había quedado segundo, pero hoy llegó el día de la revancha El colombiano atacó sobre el final y le ganó a Yirmar, corredor del Nipodeico, que arribó a solo un segundo de Restrepo y con este tiempo asumió el liderato El Tour de Ruanda es una carrera categoría UCI 2.1, se corre entre el 23 de febrero y el 1 de marzo, es decir, ocho etapas Y en el top 10 de la general se encuentran tres colombianos Jonathan Restrepo y Daniel Muñoz del Antroni Sidermek Restrepo en la posición número 9 a 53 segundos y Muñoz en la sexta casilla a 30 segundos Cerrando el top 3 de la general está Carlos Julián Quintero a 12 segundos Con esta victoria Restrepo suma tres triunfos súper importantes en esta temporada debutando con el Androni Recordemos que en la pasada vuelta al Tachira en enero se llevó dos etapas Y que en el Tour Colombia también estuvo ahí disputando las etapas de embalaje Llegó tercero y cuarto detrás de velocistas como Molano, como Horsch y Edwin Ávila Ahora nos trasladamos a continente asiático donde se disputó la tercera jornada del Tour de los Emiratos Árabes Unidos Hoy se disputaban muchos intereses así que los equipos debían ponerse el uniforme para trabajarle a sus líderes El gran favorito era el Chiquilín, la revelación de la pasada vuelta a España TJ Pogashar corriendo por el equipo de casa el Emiratos Árabes Hoy Gaviria pasó a ser gregario y comandar la punta porque la idea era salir de ese tramo del desierto En total eran 184 kilómetros, los últimos 10 era la montaña así que esos 170 había que devorarse esos kilómetros Así que pusieron a los velocistas al frente y bueno los equipos estaban todos interesados en llevar a sus hombres ahí a pie de cuesta para que empezara la batalla Pero realmente no hubo tal porque Adam Yates fue el que puso el paso desde un comienzo, desde los 10 kilómetros Y bueno fue el que fue desmembrando ese grupo, fue dejando rivales atrás Los únicos que le aguantaron ese paso fueron Pogashar y Lutsenko pero los reventó literalmente a 2 kilómetros Los últimos 5 se fue en solitario hasta coronar la cima que lo llevó a consagrarse como el nuevo líder del tour de los Emiratos Árabes Unidos La diferencia es enorme, en la etapa le sacó 1 minuto 03 a Pogashar y en la general 1 minuto 07 En declaraciones el corredor del Michelton Scott afirmaba que solo salió a probar piernas porque esta es su primera carrera del año Y quería ver como estaban sus rivales, como respondían, se sentía un poco incómodo por el calor Porque pues están a 38 grados con clima de desierto, no aclimatado porque viene del invierno Entonces salió a probar y le fue muy bien, se tomó confianza y bueno miren el tiempo paso que hizo en solo 10 kilómetros Ojalá esa confianza la pueda mantener de aquí al tour de Francia que es su gran objetivo del año para Adam Yates Y que pueda ir en aumento ese rendimiento para que pueda llegar a tener un gran protagonismo en la gran bucle Continuando con declaraciones en entrevista al diario Marca de España Froome asegura que no ha recuperado su 100% pero valora estar vivo Me parece una entrevista muy sensata conocer ese lado humano de Froome que ya no está detrás de un interés de ganar y ganar su quinto título Como tanto lo deseaba él y su equipo Ahorita él habla de que ya trabaja para recuperar su nivel Y que la gran ventaja es que no tiene tanta responsabilidad como lo tenía hace unos años de responder por el equipo Frente al tour de Francia Le da mucha confianza saber que hay corredores de la talla como Egan y como Geraint Thomas que pueden asumir esa capitanía Pero que su reto personal es estar a punto para el tour Los invito a que lean la entrevista, aquí abajo les dejo el link Tras la tercera etapa así quedó la clasificación general Alejandro Valverde que el año pasado estrenaba su Maliot Arcoiris en este ascenso Hoy llegó a 2 minutos 38 de Adam Yates Mañana el británico sale sin preocupaciones a defender su liderato Ya que sigue una jornada completamente llana Oportunidad de nuevo para los velocistas Llegando a la lujosa ciudad de Dubai Gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de En La Ruta Gracias por suscribirse, por activar las notificaciones Los espero mañana con el resumen de la etapa número 4 Tour de los Emiratos Árabes Unidos Seguimos En La Ruta ¡Suscríbete al canal!